Bueno, las emociones están presentes a lo largo de cada etapa de nuestra vida, por eso es muy importante desde pequeñitos hablar sobre la educación emocional. Es por ello que el día de hoy le traemos a una experta en este tema. Está conmigo la licenciada y también con maestría, maestra en educación especial, está conmigo Junoen Garrido, a quien le doy la más cordial bienvenida. Junoen, qué gusto recibir. Muchísimas gracias por la invitación para este espacio, para poder compartir todos estos temas interesantes. Es un tema muy interesante y creo que como mamis debemos de prestar muchísima atención a las emociones de nuestros pequeños, pero ¿cómo podemos trabajarla desde el preescolar y por qué es tan importante? Exactamente, pues bien, fíjate que es muy importante, es como base trabajar desde pequeñitos todo esto de las emociones, porque si empezamos a trabajarlos desde niños va a permitir que tengan una mejor socialización, una mejor interacción. La edad preescolar es una edad como muy peculiar para los niños, es una edad clave para que puedan ir avanzando, entonces, pues al trabajar esta parte, ellos van a tener una mejor socialización, van a tener también mejor adquisición de conocimientos, relaciones interpersonales y sobre todo ir distinguiendo pues cada una de las emociones. Tú lo acabas de decir, de verdad, mejor explicado imposible, realmente creo que la educación emocional viene siendo como las bases, como el cimiento que fortalece al adulto del futuro, porque en muchas ocasiones nosotros mismos nos cerramos y nos cohibimos, no sabemos cómo expresar nuestras emociones, pero eso viene desde la infancia, algo que me platicabas es de que como padres casi la mayoría dicen, ah, está pequeñito, él no sabe, él no entiende, pero sí entiende y también en el preescolar existen diversas actividades que pueden estimular este tipo de emociones, cuéntame de ellas. Exactamente, se diseñan distintos proyectos, situaciones didácticas que les llamamos en la etapa de preescolar, donde podemos ir desarrollando toda esta parte de la estimulación y sobre todo que ellos vayan reconociendo, porque como bien te platicaba, Katy, no, ninguna emoción ni está bien ni está mal, sino simplemente hay que saber reconocerlas, saber, este, irlas identificando, hay una, hay una situación muy, muy, este, que trabajamos mucho que se llama el monstruo de colores, que es, bueno, es muy conocida y eso te enseña a ir distinguiendo cada una de las emociones, se le pone color, se le pone frascos y se van separando y cada niño pues las va identificando, eso es muy importante que cada niño vaya, este, sabiendo qué características tiene cada una. Y eso es importante como lo mencionas porque decías tú, si nosotros trabajamos nuestras emociones desde pequeños, bueno, en un futuro vamos a ser adultos responsables que van a saber resolver problemas, pero también en la actualidad que somos, bueno, tan sensibles, es importante el estar en apertura para poder conocer un poquito más de cómo me siento y también cómo quiero que las demás personas me traten. Exactamente. ¿Cómo le hacemos entender eso a un pequeño de cinco años de una manera creativa y que también, bueno, se les quede como archivado? Sí, fíjate que con actividades lúdicas, todo a través del juego por la edad, seas a través del juego, seas a través de cuentos, de diferentes actividades, sobre todo, pues, de su interés, de acordes a la edad y a través de eso, pues, ellos son muy inteligentes, de repente tendemos como a decir, por la edad, no, no, como dices tú, no se dan cuenta, no saben, pero claro que sí y sobre todo, pues, irles estimulando esta parte, esta parte de lúdica. Claro, oye, Yunwen, ¿hay alguna diferencia en los niños que también en casa, una vez que ya están bajo el núcleo de la familia, bueno, siguen con estas actividades? Aquellos que, bueno, en la escuela aprenden una cosa, pero en la casa son abandonados o son entretenidos con tabletas electrónicas, a lo mejor con cosas que no les están abonando o aportando algo a su vida? Sí, ya habíamos platicado anteriormente en otra cápsula sobre esta situación de la tecnología, todo lo que influyó en la pandemia, sí hubo como ciertas situaciones que hicieron que los alumnos obviamente no socializaran, estuvieran encerrados en casita, no tuvieran contacto con otros niños y todo esto obviamente afectaron las emociones. Entonces, hubo los medios tecnológicos que yo digo, no está mal mientras se sepan cómo aprovechar de una manera bien y yo creo que no estamos peleados con ellos. Claro. Y sí, los niños, pues, poco a poco van interactuando y sí es muy importante este triángulo entre papás, entre alumnos y entre maestros para que podamos trabajar de una manera, pues, que haya sincronía. Eso me encanta, oye, ¿cuáles son los consejos que le das a todos los papis que nos están viendo en casa? Que yo creo que su mayor miedo es a lo mejor no hacer un buen trabajo y desde ahí estamos hablando de la gestión de nuestras emociones. Sí, pues, que los escuchen, que escuchen a sus hijos, que cualquier emoción, cualquier situación, cualquier algo que pase en casa, se acerquen a las escuelas, se acerquen con los maestros, que haya comunicación, que con sus hijos haya, pues, esta apertura a escucharlos y apoyarlos y que no se cierren o no los dejen a un lado con la emoción que están sintiendo en el momento, sino que sí se ha atendido. Me encanta, me encanta y es de verdad que un tema que se puede desmenuzar bastante, justo lo platicábamos, es dependiendo también de la cultura, en nuestra cultura, afortunadamente somos muy apapachadores, pero también tenemos miedo de expresar nuestros sentimientos por temor a lastimar al que está enfrente. Entonces, creo que es importante, bueno, que si tenemos alguna situación en casita con nuestro pequeño, que lo veamos disperso, que lo veamos distraído, o que lo veamos decaído, triste, bueno, busquemos la ayuda de los expertos y en este caso nos apoyemos con ustedes los maestros. ¿Dónde te encontramos, Yonui? Bueno, yo soy docente en Jardín del Niño Santo de Shooter, que es un docente, es una, perdón, una escuela federal y bueno, pues, ahí estamos a sus órdenes. Me encanta, me encanta, te estuvieron apareciendo también tus medios de contacto, redes sociales en pantalla, para todos aquellos que quieran más información respecto a este tema, de verdad que va a ser fascinante y bueno, pues, hay que cuidar a nuestros pequeños porque son el futuro de nuestro país. Exactamente, sí. Muchísimas gracias, Yonuién, ahora es momento de irnos a una breve pausa comercial, pero regresamos con más, un cachito de giros todavía queda para usted.